pero que también afectan a nuestro país, a la región, la decisión de Nicolás Maduro de bloquear el acceso a la Asamblea Nacional a Juan Guaidó el día domingo para impedir así su reelección como presidente legislativo. Esto generó el rechazo de gran parte de la comunidad internacional. En Uruguay, tanto Presidencia como el presidente electo Luis Lacalle Pou criticaron esta medida, pero además hoy puede ser otra jornada agitada porque Guaidó dijo que va a tratar de ingresar nuevamente y vamos a ver cuáles pueden ser las reacciones. Esto es parte del análisis internacional que vamos a hacer con John Moore, analista justamente en temas internacionales. Bienvenido, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Un gusto. Bien, ¿cómo podemos analizar esto que está pasando en Venezuela? Que ya de por sí, desde que Juan Guaidó se autoproclamó, viene siendo bastante entreverado a nivel internacional y quién reconoce a quién, pero además lo de las últimas horas cambió bastante. Exacto. El problema aquí es que todo parece indicar que el cuarto de hora de Juan Guaidó está pasando. O sea, había grandes esperanzas respecto a que cuando asumió Juan Guaidó como presidente de la Asamblea y que fue reconocido por la comunidad internacional, por una buena cantidad de los países, bueno, había muchas esperanzas de que a través de esto, con el apoyo internacional efectivo, se podía empezar a generar las condiciones para un cambio de régimen en Venezuela. Lamentablemente eso no ha pasado. Y esto, este zarpazo que le acaba de dar Nicolás Maduro a Juan Guaidó, es un hecho significativo porque estaría marcando en realidad que Juan Guaidó está cediendo, perdiendo poder, no solamente en lo que es el poder efectivo que puede llegar a lograr, sino además lo simbólico en todo esto. Y además la comunidad internacional, más allá de los anuncios de apoyo, lo ha dejado bastante solo en ese sentido. En segundo lugar, no olvidemos que la oposición al régimen de Maduro está muy fragmentada, es una oposición que se ha debilitado mucho. Líderes como, por ejemplo, Enrique Capriles, prácticamente se ha desaparecido, se ha marginado. Entonces, la situación de Guaidó en realidad es más complicada ahora con este esfuerzo que va a hacer. Sin el apoyo internacional, yo creo personalmente que no va a haber... ¿Por qué perdió ese apoyo internacional? ¿Qué cambió a nivel internacional? Porque el problema aquí es que si al interior de las Fuerzas Armadas venezolanas no hay un cambio a través de las presiones que puede realizar, por ejemplo, Estados Unidos o la propia comunidad internacional, para poder forzar la salida de Nicolás Maduro, no puede haber ningún cambio efectivo. El riesgo grande en todo esto es que finalmente la gente salga a la calle, se generen las condiciones para una mayor escalada de violencia, como vimos el año pasado. Ya pasó. Como ya pasó. Pero que en definitiva, si se llegara a cruzar otro umbral más de violencia, se termine convirtiendo ya o se puedan generar las condiciones para una guerra civil. Entonces, es necesario que si efectivamente Juan Guaidó ahora enfrenta este desafío de volver a recuperar su lugar como presidente legítimo, considerado en Venezuela, tiene que garantizarse la presencia, el apoyo efectivo de la comunidad internacional, de Estados Unidos, por ejemplo, y de la Unión Europea. ¿Cómo? Bueno, ese es el gran desafío, es la gran pregunta. Evitando, obviamente, instancias que puedan generar en hechos violentos, en manifestaciones, en represión, como vimos el año pasado. Y si no, ¿cómo sigue? Porque Maduro y Sufira, lo que han dicho, es noado de la cara, no se ha presentado, en realidad lo vimos todos, las imágenes se dieron vuelta al mundo, él tratando de ingresar, la policía no se lo permitía, tratando de trepar la reja primetral, y no ha podido. Si hoy vuelve a pasar lo mismo, ¿cómo sigue? Bueno, esa es la gran pregunta, es decir, aquí, tanto Nicolás Maduro como Juan Bairdó, tienen que llegar a un callejón sin salida, probablemente, inevitablemente. Es decir, la jugada de poder aquí está en que si Juan Bairdó no logra, en esta instancia que se le presenta ahora, poder consolidar un poder efectivo, tener un poder de convocatoria a la ciudadanía, y sobre todo, insisto, de que la comunidad internacional, efectiva, los países lo apoyen, políticamente, que lo apoyen, aplicando, redoblando las sanciones al régimen de Maduro, bueno, sin ese tipo de circunstancias, sin ese contexto, sin esas condiciones, vamos a ver más de lo mismo, va a seguir pasando el tiempo, Juan Bairdó va a estar lidiando contra una dictadura que tiene el poder, porque el poder lo tienen las Fuerzas Armadas. Ahora, hasta ahora, teníamos países como Uruguay, que apostaban en una negociación, México también, y otros mucho más duros, que reconocían a Guaidó, que decían que... Ahora, Maduro ha salido indemne de cualquiera de las dos posiciones. Exactamente. Es decir, nada lo ha afectado hasta ahora. Exactamente, Leonardo, lo que pasa es que si no hay, si no se genera una disidencia en el interior de las Fuerzas Armadas, para que dejen de apoyar a Nicolás Maduro, no va a pasar absolutamente nada. Algo se intentó en algún momento del año pasado, en aquel episodio en el que apareció Guaidó, acompañado por militares, y que finalmente no se logró. No se logró. Y sabemos que hay conversaciones entre ciertos miembros de las Fuerzas Armadas con representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, por ejemplo. Conversaciones que se han filtrado de alguna manera, recientemente, para tratar de buscar alternativas en las cuales se genere esta disidencia en el interior de las Fuerzas Armadas. Ahora, Nicolás Maduro, ¿qué tiene para negociar? ¿Qué tiene para ceder? Nada. O sea, él está luchando, el régimen de Guaidó Cabello, las Fuerzas Armadas que están alineadas con él, están luchando por su propia permanencia y supervivencia política. Entonces... Claro, es una de las cuestiones que hace difícil cualquier intento de diálogo, es ¿qué le podés ceder a Maduro? Porque no le vas a dejar el poder, pero además hay acusaciones gravísimas de todo tipo de crímenes, Absolutamente. Entonces, ¿cuál es la salida posible para un dictador de este tipo en el año 2020? Es muy difícil. ¿Qué se puede lograr si no hay una coerción? No hay una serie de condiciones coercitivas para generar las condiciones de que finalmente Nicolás Maduro pueda salir, pueda ser removido del cargo. Entonces, esas condiciones, esas circunstancias, esa posibilidad es muy difícil hoy en día. Porque no ha sido ni la diplomacia ni la oposición política, pero tampoco la crisis económica terrible, la mitad sumergida a Venezuela. Exactamente. Nada lo hace cambiar de postura. Exactamente. Porque es un aparato, es una dictadura, es un aparato. Entonces, repito, si las Fuerzas Armadas, que son los que efectivamente son los que tienen el poder, no generan las condiciones para poder abrir el diálogo, esto tiene que ser de adentro hacia afuera. Entonces, para evitar otras posibilidades más extremas, como por ejemplo intervención extranjera, la intervención de Estados Unidos o a través del... Eso es lo otro que nadie quiere o que por lo menos en el discurso se pone sobre la mesa de los que defienden el diálogo. No, siempre diálogo porque si no la alternativa es intervención extranjera. Ahora, si el diálogo lo que hace es que esta situación actual se siga prolongando en el tiempo, también es un desastre para los venezolanos. Exacto. Se va a seguir desgastando la figura de Guaidó y vamos a quedarnos nada más que en intenciones, en buenas intenciones, en buenos discursos y nada más. ¿Y la amenaza de una intervención extranjera no fortalece la cohesión del ejército venezolano? Absolutamente. Ahora, sería un disparate pensar una invasión extranjera a Venezuela. Los costos, desde todo punto de vista, serían impensables. A mí, si me permite aclarar una cosa que es importante también. Los hechos que están ocurriendo en Irán están vinculados con Venezuela hoy en día. ¿De qué modo? Venezuela hoy cobra un protagonismo geopolítico en América Latina que va a tener repercusiones y va a tener incidencia con el hemisferio latinoamericano. Porque no olvidemos que Venezuela está alineada con Rusia, está alineada con China y se ha hablado siempre de que ha habido presencia de células del Jezbollah, por ejemplo, en Venezuela operando. Venezuela es un estado fallido hoy en día. Es tierra de nadie. Ahí operan organizaciones de narcotráfico, operan organizaciones paramilitares. Es un emporio de todo tipo de desórdenes, de elementos desestabilizadores con el riesgo de que... Sin ninguna garantía jurídica y donde la ley es más fuerte, prima. Es el estado... Y con muy buena relación con Irán, ¿no? Absolutamente, con una afinidad con Irán. ¿Y qué pasa con Venezuela? La particularidad que tiene Venezuela es que es uno de los países que tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo. Entonces, si hay una escalada en conflicto entre Estados Unidos e Irán que lleva a que el precio del petróleo continúe subiendo, estamos hablando de un precio de barril a 70 dólares, el petróleo de Venezuela va a tener, va a recobrar un protagonismo... Con oxígeno para Maduro. Estrategico, exacto. ¿Maduro puede ser verse beneficiado? Absolutamente. Perdón, ¿y qué pasa? Porque ahora que explicás esto y está Irán detrás, ¿qué pasa con el resto de los países de la región y su vínculo con Irán? ¿De América Latina? Sí. Bueno, buena pregunta. Argentina, por ejemplo. Ayer observamos algo muy interesante, un hecho muy significativo, que el presidente Alberto Fernández acusó, digo, acusó al régimen de Nicolás Maduro por las acciones que tomó en contra de Guaidó. Eso es algo muy llamativo. Ahora, vamos a un poco decantar esta acción. Hay un interés hoy, desde el punto de vista del gobierno argentino, de terminar una negociación con el Fondo Monetario. Hay una cuestión económica aquí para generar una estabilidad a este nuevo gobierno. El asunto es, con un gobierno bicéfalo en Argentina, con una Cristina Kirchner, que tiene el poder en definitiva o tiene gran parte del poder en ciertos sectores al interior del gobierno, y que ha mostrado una total afinidad con el régimen de Irán, que hemos visto a raíz de todo este caso de encubrimiento de la causa por la AMIA. Y que ahora, además, como está en Netflix esta serie de Nisman, el documental de Nisman, se vuelve a hablar y mucho. Entonces, ahí, bueno, Argentina va a tener, el gobierno argentino va a tener que enfrentar una situación muy importante en los próximos meses, si este conflicto escala a una proporción ya de mayor alcance mundial. Y América Latina no está al margen de esto. Estamos hablando de un mundo globalizado en que lo bueno y lo malo de la globalización siempre nos afecta, y vamos a tener ad portas, desde la perspectiva del Uruguay, la posibilidad de un conflicto importante en el interior de Argentina. ¿Qué postura va a tomar este gobierno bicéfalo respecto a la situación con Irán y la influencia que puede llegar a tener Venezuela en este conflicto en el punto de vista geopolítico en América Latina? ¿Y en qué lugar queda Uruguay ahí? Muy buena pregunta. La pregunta que hay que hacerse aquí es ¿con qué se va a encontrar la Cancillería uruguaya, la nueva Cancillería uruguaya que asume el 1 de marzo respecto al interior del Mercosur con un conflicto que viene de antes ya, de antagonismo a partir del momento que asume Jair Bolsonaro hay un cambio de gobierno en la Argentina y que está claro el antagonismo que hay entre Bolsonaro y Alberto Fernández. Tenemos una crisis en el Mercosur inédita, totalmente desconocida con las posibilidades de que haya una ruptura de hecho al interior del Mercosur. ¿Cuál es el rol de Uruguay en esto? ¿Con qué se va a enfrentar el Canciller de Totalby y el gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Qué capacidad de maniobra puede llegar a tener el Uruguay en esta crisis que es una crisis que está en el primer anillo de influencia en la región? Y yo creo personalmente que el Uruguay va a enfrentar una soledad a nivel diplomático, a nivel de política exterior en el contexto de este conflicto que se puede dar entre Argentina y Brasil. Brasil, ya Jair Bolsonaro ha mostrado una afinidad, un alineamiento abierto con Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump. Alberto Fernández está buscando una especie de tercera vía alinearse con México en lo que aparece, empezar personalmente él a tratar de vincularse en esa afinidad con Venezuela y es algo muy difícil para el gobierno como está constituido el gobierno argentino. Él hablaba mucho de Uruguay incluso como ejemplo de un gobierno de izquierda que le parece más afín que lo que puede ser el régimen de Maduro. Exactamente. Algo diferente a lo que plantea Cristina Fernández. Exacto, esta soledad del Uruguay a nivel diplomático se va a dar justamente por el conflicto que tenemos en el Mercosur porque si el Uruguay mira solamente ya en el entorno del CONOSUR mira más allá de Argentina tenemos a Chile como otro referente que está viviendo su propia crisis profunda desde el punto de vista político desde el punto de vista social. Entonces, el Uruguay tiene que por primera vez en mucho tiempo buscar un camino diplomático, un camino geopolítico por sí solo va a tener que buscar desde lo económico y ahí está la impronta probablemente del canciller Ernesto Talvi de nuevo canciller de buscar un camino pragmático en el sentido de proyectar al Uruguay desde el punto de vista económico desde el punto de vista comercial por encima o más allá de las situaciones que se puedan dar al interior del Mercosur. Fíjate lo que está pasando hoy comercialmente que el bloque que hasta hace unos años era nuestro principal cliente de productos ha caído o sea a quienes le exportamos sin impuestos sin aranceles ha caído significativamente Brasil peleaba cabeza a cabeza con China ahora es la tercera parte la Unión Europea pasó a Brasil Estados Unidos ya es la mitad de Brasil y el doble de Argentina entonces tenemos que ver cómo nos integramos a esos otros mercados que hoy son nuestros grandes clientes con la Unión Europea está ahí el acuerdo firmado y hay que ver qué pasa con China este gobierno había hablado en algún momento de avanzar en un TLC hay que ver qué piensa el gobierno que viene y ahora se pone sobre la mesa la posibilidad de estudiar un TLC con Estados Unidos ese es el camino de la integración bueno eso es un buen punto el asunto es que tenemos acá a China también que es nuestro principal cliente por lejos hoy es el doble que la Unión Europea el triple que Brasil absolutamente los hechos ya al punto de vista del Mercosur ha perdido validez y el Mercosur además como sabemos se ha convertido en una cáscara ideológica más que todo ahora qué pasa con China se había convertido se había convertido ahora se rompió el cáscara eso no queda más exacto qué pasa con China no olvidemos que China está en un conflicto importante desde el punto de vista geopolítico con Estados Unidos también el conflicto tarifario el conflicto comercial es la punta de un iceberg en realidad lo que hay acá es una rivalidad que iba a ser inevitable una rivalidad geopolítica entre las dos potencias que van a ser van a estar llamadas a ser las principales potencias del siglo XXI y esas condiciones generan la situación de un antagonismo que hoy se está reflejando en aspectos tarifarios en aspectos comerciales en donde Estados Unidos y particularmente el gobierno de Trump tiene fundamentos para poder llevar adelante este conflicto con China por las grandes asimetrías que tiene China y las grandes ventajas que tiene China desde el punto de vista de la producción desde el punto de vista del manejo de los recursos desde el punto de vista de los precios en desventaja de los intereses de Estados Unidos pero China siendo ya un antagonista geopolítico de Estados Unidos es nuestro principal cliente entonces tarde o temprano si este conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China se profundiza el Uruguay va a tener también allí un frente que va a tener que atender no sé si en los próximos 5 años en el horizonte del nuevo gobierno o no no lo sabemos hay que ir pensando igual exacto ese es el nuevo mundo que se viene y donde los chinos ya no solo nos compran soja además este año son los principales compradores de la carne uruguaya esto que ha pasado con los precios en el mercado interno etcétera que tanto nos preocupa del asado tiene que ver con que son los chinos los que están comiendo la carne de vaca además de las cuotas que exportamos a Europa etcétera bueno lo que ocurrió con los cerdos etcétera hizo que cayera un poco la importación de soja pero la primera importación a la China fue la carne y eso también es todo un cambio para el Uruguay me quedé colgado con algo anterior que es lo de que la suba del precio del petróleo podría favorecer grandemente a Venezuela exacto ¿puede haber en esta escalada alguna intencionalidad en ese sentido? por parte de no sé de quién de Irán de Irán por ejemplo de a quien le convenga el petróleo más caro el petróleo más caro bueno o sea el asesinato de Qasem Soleimani fue algo totalmente inesperado o sea lo que puede llegar o lo que está gatillando ya el incremento del barril de petróleo es un hecho que no lo esperaba la comunidad internacional ni siquiera los venezolanos entonces una posible consecuencia y aquí la palabra clave va a ser escalada ¿cómo escala este conflicto? si llega a escalar ¿cómo escala? ¿cuándo va a escalar? ¿hasta qué punto va a escalar? ¿y cómo va a afectar esa escalada al peso del barril? supongamos un escenario que a través por ejemplo de fuerzas del Hezbollah o a través de células terroristas o la propia guardia revolucionaria de Irán realice ataques a la infraestructura petrolera de un país aliado a Estados Unidos a la vez que ya lo hicieron el año pasado que está en la lista de enemigos además de Irán exactamente o Kuwait ese tipo de acciones inevitablemente van a repercutir en el precio del barril entonces indirectamente sin haber participado directamente efectivamente en nada de este tipo de situaciones Venezuela se va a ver favorecido y ahí como tú estás diciendo muy bien se va a reforzar más el poder de Nicolás Maduro porque van a empezar a ingresar a Venezuela por el mero hecho de que sube el barril más recursos de lo que no venía recibiendo hasta ahora entonces es una ironía en todo esto que complica mucho más las posibilidades de hacer un cambio de régimen en Venezuela me quedé con una cosita más de Irán y nuestro país porque en su momento cuando pasaron estos hechos el gobierno no habló mucho y la pregunta era cómo quedó el vínculo con el gobierno de Irán cuando fue expulsado una persona que pertenecía a inteligencia de Irán que en realidad ingresó al país como un diplomático luego el gobierno se enteró de que pertenecía a la inteligencia de Irán además se lo habían advertido cuando llegó al aeropuerto otros gobiernos extranjeros y además cuando después del atentado a la AMIA en Argentina en realidad las embajadas de Israel en el mundo pidieron que estuvieran en un edificio en una casa seguíamos siendo una excepción y estaba allí en Boulevard apareció una valija vacía y se detectó que esta persona había estado cerca después se mudaron a World Trade Center por estas disposiciones internacionales y allí hubo un artefacto que no estaba para explotar pero allí cambió todo y lo echaron del país ¿cómo quedó la situación? Bueno la situación en el punto de vista de las relaciones con Irán por la razón digo, normales no hay razones para que el Uruguay específicamente tenga un conflicto con el gobierno iraní no olvidemos una cosa que ayer lo escuché el gobierno o sea, Irán fue un cliente nuestro en las exportaciones de arroz en su momento producto en parte de las sanciones aplicadas por la comunidad internacional y por Estados Unidos el Uruguay obviamente se vio afectado por por las posibilidades de no comerciar con Irán desde el punto de vista diplomático nosotros hoy no tenemos razones para tener un conflicto con Irán ¿qué puede llegar a pasar? si mañana las investigaciones sobre el atentado con la AMIA si a raíz de todo esto que está ocurriendo hoy con respecto al conflicto con Irán con respecto a las responsabilidades que le puede caber a Cristina Kirchner por el encubrimiento en la causa si todo esto de alguna manera retoma cierto protagonismo y nuevamente la presencia de agentes iraníes en la región la presencia de personal diplomático en eventualmente en la embajada de Irán en Uruguay o en cualquier otra embajada de Irán en la región pudiera estar involucrado en algún tipo de acciones eso a nosotros también nos va a presentar un desafío desde el punto de vista de relaciones exteriores con el régimen otra situación por ejemplo que también hablando de la escalada si mañana hay una escalada mayor y ya entramos en un antagonismo en un enfrentamiento abierto con Irán bueno la pregunta para la Cancillería de Uruguay va a ser qué vamos a hacer nosotros con respecto a Irán y nuestras relaciones exteriores con el gobierno de Uruguay vean mucho para trabajar en el nuevo gobierno y Ernesto Talvin cancillería entonces los desafíos que tiene la Cancillería van a ser realmente muy grandes en un mundo además cruzado para todos lados en un mundo totalmente inestable pero hablamos de China está Rusia ahí en el medio también de todos estos conflictos exacto John Moore muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias nosotros nos tenemos que ir volvemos mañana como siempre pero quedan muy bien acompañados y vamos a ver quiénes están